Bueno pues el chismecito hay contexto, después de un buen rato regresamos a informar y vemos que he estado viendo los comentarios en el canal y veo que el último video que subimos de Alka hubo muchas dudas de que teléfonos hablan, cual es el contexto de eso y me puse a ver si no tenía un video al respecto y vi que tenemos un directo como de una hora pero como tal no hubo un video como tal de lo que se habló antes Alka, digamos la versión de Alka de lo sucedido con Poncho la tuvo en una entrevista con Es En Serio, entonces en este programa de Es En Serio tenemos una versión de lo que pasó realmente con Alfonso de su salida, sobre todo de los tan llamados iPhone que es con lo que más le tiran carro, con lo que más le hacen referencia a Alfonso con que por ahí se desaparecieron unos iPhones, unos teléfonos y aquí tenemos un poco la versión de Alka, vamos a escucharla Poncho digamos que agarró esos iPhones para pagar una parte del sueldo de los empleados en una decisión en donde tal vez Franco dijo que no se les pagara porque entró la pandemia y entramos como que en una pausa y otras cosas, entonces por ahí Poncho tomó una decisión y agarró y pagó con esos iPhones a las personas que trabajaban en la agencia y pues bueno mucho más de lo que se habló pero como les comenté en el vídeo anterior hemos visto una Alka neutral hemos visto una Alka que no le consta lo que pasó, literalmente lo dijo, realmente fue más un pleito entre Franco y Poncho y él como tercera parte aceptó la decisión de Franco de que Poncho ya no estaría, se sabe que hubo un acuerdo de confidencialidad por parte de Franco y de Poncho, supongo que también en ese contrato estaba la renuncia de Poncho como tercera parte de Playbook y Alka pon solamente le tocó llegar a escuchar por ahí, creo que había otro directo donde Alka decía que sentaron a toda la gente de Playbook después de que Poncho ya no estuvo presente y como que muchos les presentaron quejas, Alka se quedó con cara de no inventen que todo esto estaba pasando y no señalando con el dedo a nadie, así como respetando lo que Alka Pond dice, dando el beneficio de la duda simplemente como que Alka y Franco reconocen que descuidaron mucho la empresa y no se enteraron de muchas cosas y pues nada, da curiosidad ver como de parte de Franco siempre han habido chistes, han habido como que dos, tres indirectas como la que hubo la semana pasada que está el video aquí y por parte de Alka realmente se ve respeto se ve como realmente darle el beneficio de la duda a, es curioso ver eso, pero bueno ya me dejarás tu opinión en los comentarios sin más que decir, yo me despido, no sin antes agradecer tu suscripción que estamos a punto de llegar a los 9400 suscriptores y ojalá pronto lleguemos a los 10.000 y nada más